En relación a los robos que se han llevado a cabo aquí en los panteones o se llevaron a cabo, estamos tomando medidas inmediatas ya para que a partir de hoy las personas que vayan a introducir lápidas y cualquier situación hacia el panteón, hacia las tumbas ya no justifique su procedencia, es decir, que lleven una copia de su factura Esto disminuirá porque ya no será redituable definitivamente para las personas que roben pues no lo van a poder vender, cuando muchos van a ser más religiosos en tener muchos crucifixos en sus casas, pues ya no va a ser algo rentable Está haciendo la coordinación con los responsables de los panteones, con los vigilantes, con la propia policía con su servidor que va a supervisar esto, para que también ya no entren vehículos hasta las tumbas solo entrarán personas con capacidades diferentes, personas adultas y embarazadas Los demás tendrán que entrar a caminar ¿Con qué fin? Para que ya no me saquen nada de crucifixos, nada de las lápidas y respetemos, porque merecen un respeto independientemente de los vivos que llevamos esto, a nuestros seres queridos que ya fallecieron fortalezcamos la moral de los delicienses en ese aspecto y el respeto que nos merecen las personas que nos dan con nosotros Es una respuesta inmediata porque bajo un análisis y bajo las órdenes del presidente municipal que al haber esta situación tuvimos que buscar un planeo rápido para ver cómo lo hacíamos que nos dé el resultado También voy a convocar a una junta a las personas que se dedican son dos empresarios los que hacen las fundaciones de esto fundiciones, perdón para que también ellos les pidan y no compren definitivamente este este tipo de materiales creo que hay que hay que atacar más el problema de raíz que está bien a ver quién se las roba independientemente que también tenga información de presuntos responsables de esto y los voy a investigar porque pues no podemos meternos en la cuestión religiosa creo que es algo moral algo que a todos nos gusta y que debemos de respetar como sociedad entonces si eso afecta a los delicienses ya lo atacamos como respuesta periódico digital rosa.com ¡Suscríbete al canal!